Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Algunos adoran a los gatos, otros en cambio no los soportan. Pero los tres casos que te contaré a continuación realmente son alucinantes y hablan de gatos. Y sin importar lo que tú sientas por ellos, te vas a quedar con la boca abierta. Ahora sí, comencemos. Error en la red. Hay gente que llega a querer una mascota como si fuera parte de su vida, como si fuera un integrante de su familia, casi como un hermano o un hijo. Es por eso que cuando esa mascota desaparece, van a mover mar, cielo y tierra para poder encontrarlo. Sobre todo porque hay preocupación, no saben si se escapó, si se lo robaron o si está lastimado. Por eso intentan encontrarlo lo más rápido posible y de manera desesperada. Esto pasó con un hombre llamado Stanislav Zak, un ruso que realmente amaba a su gatito, el cual desapareció y no regresaba. Es así que el hombre lo buscó y lo buscó por todas partes. Y después de un gran sufrimiento y una terrible búsqueda, finalmente encontró a su gato. Obviamente lleno de alegría lo llevó a su casa. Solo sintió que el gato estaba un poco extraño. Es así que Stanislav le dio mucho más cariño, porque tal vez le había pasado algo terrible a su gato. Pasó el tiempo y todo empezó a volver a la normalidad. Pero entonces ocurrió lo alucinante. Y es que su gato, el original, regresó a su casa. Y es que el que él tenía y el que había encontrado, era una copia idéntica. Pero no era el original. Es así que ya estaba Stanislav con dos gatos idénticos sin saber qué hacer. Es así que hay tres opciones. Él encontró un gato sin hogar. O en segundo lugar, le robó el gato a otra persona. O en tercer lugar, hubo un error en la red. Donde realmente había un gato original y el otro una copia. La verdad, la historia de Stanislav es sorprendente. Y es que pierde al gato, busca al gato, encuentra al gato, su gato original regresa. Y ahora tiene dos gatos iguales. El gato infiel. Hace poco tiempo, esta historia se hizo viral en las redes sociales. Y es que nos cuenta el caso de un gatito muy astuto. La sorprendente historia fue revelada por Mari Lore Barra. Una de las humanas del felino. Quien se dio cuenta de que su gato Pixie, regresó un día con un collar diferente al que ella le había puesto. Las uidas de Pixie eran frecuentes. Pero Mari atribuyó la situación a la naturaleza salvaje de los gatos. Sin embargo, el día que regresó con el collar distinto, ella sintió algo extraño. Es así que decidió poner un mensaje en él para salir de dudas. Ella escribió. Me llamo Pixie. El gatito creo tiene dos casas. Ja, ja. Como era frecuente, Pixie volvió a irse. Y tras dos días de ausencia, regresó con la respuesta al recado de Mari. Es en ese momento que ella confirmó su sospecha. El gatito era infiel. Tenía dos hogares desde hace al menos dos años. Y es que ella recibió un mensaje que decía. Aquí se llama Guarachi. Al parecer sí tiene dos casas el canijo. Ja, ja. Saludos. Fue la respuesta firmada por los otros papás del gatito. La historia que parece de novela ocurrió en el estado de Tamaulipas, en México. Y llamó tanto la atención que fue compartida miles de veces. Sí, el gatito engañó a dos familias. Pues era mascota de dos hogares diferentes. El super cat. Es sabido que los bebés son muy traviesos. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado con ellos. Lo sorprendente es como un gato salvó a un pequeño bebé en Bogotá, Colombia. Y es que la usuaria de Lore Álvarez compartió un video donde se ve algo increíble. Y es que en las imágenes se puede apreciar como un bebé gatea por el piso. Mientras el gato toma una siesta sobre un mueble. Pareciendo no importarle lo que ocurría con el bebé. Pero de pronto el pequeño se dirige hacia las escaleras. Y en ese momento el felino salta y evita que el pequeño caiga alejándolo del precipicio. La escena fue descubierta por la madre del pequeño. Ya que revisó las grabaciones porque quería averiguar cómo fue que su niño había salido de su cuna. Si no hubiera sido por el gato, el niño hubiera caído de las escaleras. Y tal vez hubiera ocurrido algo muy grave. Pero gracias al supercat, el niño salvó la vida. Un punto importante aquí es que a pesar de que tengas gatos, siempre debes de cuidar a tus niños. Pues basta un segundo de distracción para que puedan suceder cosas muy desagradables. Aún así lo que hizo este gato es alucinante. Ahora te pregunto qué caso te sorprendió más. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.